Así vivió Steven el lunes 3 de mayo en el barrio de Siloé de Cali. A eso de las 9 de la noche, el ESMAD empieza una arremetida, pero más que arremetida, tiró tres gases y empezaron a disparar. Aquí no hubo enfrentamientos. La gente empezó a correr hacia el interior del barrio y adentro estaba esperando más policía, que empezó a disparar. El Barrio Popular llenó el martes las calles para homenajear a las víctimas de las balas, en un grito desesperado. A nosotros nos toca limpiar la sangre que han dejado los asesinos en nuestro barrio. Nos toca limpiar a nosotros la sangre. Nadie sabe lo que es la verdadera lucha hasta que están frente a frente contra asesinos. Los vecinos piden paz. Sin embargo, denuncian el abandono del Estado y la violencia policial. Una violencia que preocupa a la directora de un colegio del barrio. ¿Cómo puedo esparcir este mensaje de esperanza entre los niños si ellos están viendo esta realidad? Durante el acto se encendieron velas y se desplegó una bandera herida colombiana. Les acompañó Francia Márquez, premio Goldman y candidata a la presidencia de Colombia en el año 2022. Me duele mucho saber que hay mamás que todos los días les están matando a sus hijos en estos barrios. La comunidad está formada en su mayoría por desplazados del conflicto armado, como colectivos afrodescendientes e indígenas. El tejido social es parte de su historia. Imagínense que la gente no le da miedo contagiarse del virus, le da más miedo morirse de hambre, le da más miedo que los impuestos se lo coman y que se desaparezca la clase media y, por ende, la clase popular. Y es desde ese sentido de comunión que aseguran que han perdido el miedo a la violencia del Estado.